Los árboles crecen, mueren, como nosotros. Nosotros nos vamos y nosotros regresamos. Y por eso no se termina. No ha terminado, han pasado generaciones tras generaciones. Entonces, por eso se habla con Dios. Yo es revolucionario, pero mi revolución es de conciencia. Yo es revolucionario, pero mi revolución es de conciencia.